Las infidelidades de Gabriel Soto. El actor Gabriel Soto rompió hace mucho el silencio y aseguró que durante su relación de más de 10 años con Geraldine Bazin, sí existieron infidelidades. Sí, varias, no una sola, pero que ese no fue el motivo de su separación. La verdad es que este famoso de 46 años aún se encuentra muy guapo y en buena forma. El actor ha participado en alrededor de 30 producciones, siendo la más reciente Amor Dividido. Pero ahora por lo que estamos aquí, las infidelidades. En una entrevista exclusiva con el famoso Gustavo Adolfo Infante, quien siempre tiene la primicia de todo, el protagonista de la novela Caer en Tentación, aceptó que al inicio de su romance con la también actriz Geraldine Bazin, la engañó y cometió muchos errores. Yo diría que los adornos se los puso al inicio y al final de la relación también, pero esa es solo mi opinión. Equivocaciones que supuestamente complicaron su relación, la cual se vio fracturada por las difamaciones de una revista de circulación nacional, TV Notas para Ser Exactos, que publicó en marzo de 2016 imágenes donde se ve a Gabriel jugando y cargando a la actriz venezolana Marjorie de Sousa en la playa. Geraldine es una gran mujer, una gran madre, que ha aguantado muchas cosas. Yo entré a esa relación con mucha inmadurez. Cometí muchos errores, lo acepto públicamente. Infidelidades. Muchos errores se fueron acumulando hasta un punto donde desgraciadamente ya no había confianza y se tornó difícil la convivencia. Contó Gabriel. Su matrimonio de casi dos años sufrió un golpe mortal luego de que los errores se acumularon hasta que con chismes y esa portada la relación se volvió complicada. Cuando una relación se fractura y no hay confianza es bien difícil y se vuelve destructivo. Además, el actor negó haber sostenido relaciones sexuales con Marjorie de Sousa, ni siquiera un beso nos dimos. Fue una sola cargada. De eso a que yo haya tenido relaciones con la señora Marjorie de Sousa jamás. Que aseguró que la separación se dio de mutuo acuerdo y que Geraldine nunca lo corrió de la casa que compartían. También aclaró si tuvo o no una relación con la actriz de origen ruso, Irina Baeva. Pero aquí hay mucha tela que cortar. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Con quien compartió protagónico en la telenovela Vino el amor. No tiene nada que ver ni tuvo nada que ver. Ese no es el motivo de mi separación. Pero ese supuesto no tiene nada que ver como que tuvo muchísimo que ver, ¿no? ¿Pero qué ha pasado? Resulta que actualmente Gabriel e Irina están a tan solo meses de casarse. Y para nadie es un secreto lo feliz que está el actor con su nueva acompañante. Ya llevamos casi tres años de relación. Y la verdad es que estoy bastante estable, enamorado. Encontré una gran mujer que me quiere, que tenemos una gran relación y estoy enamoradísimo. Reveló Soto. Durante una entrevista para el programa Hoy, Gabriel afirmó que su relación con su actual pareja no inició durante la filmación de la telenovela del 2017, como se ha especulado, pues ambos actores se encontraban en una relación en ese año. Fue muy raro, porque Irina y yo hicimos esa novela y éramos amigos. O sea, cuates, nada que ver. Realmente no teníamos nada. Ella tenía a su novio. Ella andaba con Emmanuel Palomares. Y yo estaba también en mi matrimonio. Estaba en mi tema. Y nada que ver. Declaró. Según el actor, su romance con la actriz rusa comenzó hasta después de año y medio de conocerla. Cuando hicieron una gira de teatro juntos. En la misma entrevista, Soto expresó sentirse feliz en su relación actual y dijo que después de su boda no descarta la posibilidad de volver a ser padre. Pues sí, la verdad es que ahora sí lo que sea. Lo que Dios nos regale estaría increíble. Sí, a lo mejor tener un niño estaría padre porque ya tengo a mis dos hijas, mis dos tesoros. Pero bueno, si es niña también. Ahora sí, que lo que sea, pero sí. Sí me gustaría, dijo en declaraciones recogidas por la revista People. A sus fans no les queda nada más que desear que sea muy feliz con su actual pareja. Aunque hay rumores de que la actriz tiene miedo de que el karma toque a su puerta. Por algo ha de ser. ¿Tú qué crees? El romance habrá iniciado antes o después de su separación. Esperamos tu respuesta. Oye, oye, ¿te gustó cómo te relaté la historia? Pues me late que me dejes un like. Comenta aquí abajo si sabes algún dato adicional. Y no olvides seguirnos con todo y clic en la campanita. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!